Bueno, yo lo que me descubrieron en la vista de jueves fue queratoconos en los dos ojos. Ya de por sí yo tenía miopía, pero el tema es que la miopía la podía solucionar mientras tanto con un lente común, pero el queratocono no. Mi ojo en la córnea tiene forma de cono, entonces tienen que hacer unos lentes de contactos especiales que vayan en la forma de mi ojo, como siguiendo la topografía de mi ojo. El queratocono, si no está contenido, por ejemplo, con estos lentes los contienen. Si no llegan hasta contenido con esto, sigue progresando. O sea, mientras tanto ahora en este momento me está siguiendo progresando. Al seguir progresando se hace más grande el cono, por lo tanto yo voy a empezar a ver menos. Se va a empezar a ver como doble o a ver, es lo que me pasa en este ojo algunas veces. Cuando saco los lentes de contactos comunes, yo directamente las caras no las puedo distinguir. O algunas veces sé andar con los lentes aéreos. También ahí voy mirando como quien dice a poca distancia. No miro mucho. Entonces, bueno, este queratocono en un ojo está más complicado que en otro. En el ojo izquierdo, dentro de todo, si hacen un crosslinking de acá a seis meses, se va a raspar un poco, pero voy a perder un poquito la visión nomás. En caso del ojo derecho, si hacen un crosslinking, se puede perder por completo, me decía. Entonces, como yo era joven, me decía, y no quería que perdiera la vista. Sí, por completo, vamos a intentar con los lentes, me dijeron. Vamos a intentar con los lentes a ver si se para esta enfermedad. Si no se para, bueno, ahí estaríamos hablando de otros tipos de tratamientos, como son los anillos intraoculares o los trasplantes, en mayores casos ya. Pero el oculista me dijo, dice, el ojo derecho está muy agarrado, así que es muy probable que se pierda, dice. Sí, lo hace. Vos me decías que ahora ya tenés dificultad para ver. Sí, actualmente tengo dificultad para ver. Estoy usando unos lentes que me ayudan con la miopía, para mirar, como quien dice, bien, a distancia, es todo bien. Pero el tema es que no se adaptan a mi ojo y no me para la enfermedad del queratocono. Así que esa disminución va a seguir bajando y bajando. Yo en un tiempo estaba en menos 11 y en otro estuve en menos 18 en este ojo. Pero por lo que parece ahora estoy a menos todavía, un poquito menos. Y este es el ojo. En este ojo, entre todos, veo, claro, pero en este me cuesta. Bueno, y hablando que te cuesta, también todo esto tiene costo, ¿no? Sí, no. Los lentes, estos que estamos hablando, que son para pararle el queratocono, mientras tanto, salen 61.770. Hablando que si esos lentes, obviamente, claro, se adapten a mis ojos. Porque ahora cuando vaya, tengo que ir yo de nuevo, porque me tienen que ir a hacer las mediciones nuevamente. ¿A dónde está ese tratamiento? En Córdoba, bueno, primero estuve en el Instituto Mostaza Sánchez, ahí me mandaron a una óptica especial. Son dos ópticas en Córdoba que hacen estos tipos de lentes. Así que, bueno, son unos lentes que vos los tocas muy mal, se quiebran. Son duros. Son especiales porque van con la forma del ojo, sería. Todos los días, apenas me levanten, me los tengo que colocar y cuando me vaya a acostar, me los tengo que sacar. No tengo que estar sin los lentes porque la enfermedad sigue avanzando.